Sí, está siendo una temporada muy intensa y, bueno, bienvenido sea estos cuatro o cinco días de reset, de recargar y, bueno, y pilas más que cargadas para todo lo que viene. Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Si hacemos un balance de lo que llevamos de temporada, hemos conseguido las dos Supercopas de España y de Europa, estamos en Eurocup donde queríamos. La Copa de la Reina se juega aquí en casa, ¿no? Y, bueno, estamos ahí arriba, arriba de la tabla, que, bueno, que es nuestro objetivo. Yo creo que al final somos un equipo veterano, entre comillas, nos conocemos, llevamos desde el año pasado más allá de una incorporación, ¿no? Y, bueno, yo creo que es importante que el equipo haya aprendido de lo que nos pasó el año pasado, ¿no? Del punto en el que estamos ahora mismo. Y, bueno, yo creo que va a ser muy bonito el mes de marzo, va a ser muy intenso, vamos a necesitar mucho el apoyo de toda la fonteta, pero, bueno, con muchas ganas. Yo creo que el equipo está muy motivado para ello y, nada, y que llegue ya. Sí, bueno, al final jugar sin dolor hace mucho, ¿no? Y te deja concentrarte mucho más en lo que es el juego y, bueno, estoy otra vez encontrándome en pista, disfrutando otra vez y, bueno, yo creo que al final eso se termina reflejando. En el momento en que, pues, se corrigen esas taritas, por así decirlo, ¿no? Yo creo que, bueno, luego es mucho más fácil y, bueno, y se puede disfrutar mucho más en pista. Un, dos, tres, tres, tres. Gracias.